Yo no tengo lo que a ti hombre, me va a decir a mí que está la cosa mala, está la cosa muy mala, estoy pidiendo los huevos con saliva, está la cosa muy mala, y tantas veces te lo digo y me voy a decir que está la cosa mala, coja, que he llamado al teléfono erótico y está todo esto mi mujer, no hay que arruinar bien el hijo, bueno como está ahí por ahí, no, ya estoy aquí también. Le dice una vecina a otra, ¿qué le pasa al niño que está tan serio? Y dice que le pegamos para que se ría, el niño se ría para dentro, el niño que le dice papá, papá, papá me voy a Alemania ahora mismo, papá, no sé cuánto más como ronca papá, me voy a cagar en tu muera papá. Que ronca en un budista y saca al niño de la cuna papá, me voy a Alemania ahora mismo. Y dice el padre, me tranquilo, tú te vas donde quieras pero a las 10 de la noche te quiero ver en la casa. Papá, antes de ir a Alemania te tengo que decir que el borrico está en el pozo, se ha caído al pozo, papá se ha caído el borrico al pozo, míralo. Dice el padre, no tengo que mirar nada. Dice el padre, está de agua que el pincho no le despertaba. Dice el padre, no me voy, ya está hasta las 9, estamos aquí, llevo por ustedes. Uno que llega también a la comisaría, comisario, vengo a denunciar a un vecino que me sienta todos los días a las 4 de la mañana cantando. ¡Azómate y no oiga el balcón, se riza! Y dice, comisario, usted se llama a tenerte. Y yo no, pues hazlo de azote, leche. ¿A qué no me va a botar? ¡Guapa! ¡Dale! Le dice el niño muy feo a la madre, dice, mamá, 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 mamá es verdad que nosotros despediremos del mono, mamá. Y dice la madre, ¿qué es el hijo mío? Tu padre nunca quiso presentarle a su familia. Muchas gracias. Una viuda que llega al cementerio, llega al cementerio con un rango de flores a recharle al marido. Y se acerca al nicho, no le regan ni al niño. ¡Oiga! ¿Ya ha dicho allí? A ti no llegará a aprender mapas de español. ¡Oiga!